El empresario Sergio Suárez asegura que en la Coparmex se ha realizado un estudio que arroja que empresas navieras de cruceros y dueños extranjeros de joyerías se están quedando con el mayor porcentaje de la derrama económica que dejan los turistas en la isla porque se sabe que en el interior de los cruceros se venden la mayoría de los tours y los turistas son llevados a club de playas privadas porque existen convenios, incluso los llevan a otras partes como la Ribera Maya o Chichen Itzá el resto de los turistas que no pagan estos servicios se dedican a pasear por la ciudad o comprar en joyerías que también son recomendadas en el interior de los cruceros de las cuales los propietarios son extranjeros, en su mayoría judíos el sobrante de los turistas es de bajo poder adquisitivo y se divide entre los negocios cozumeleños Bueno mira, como resultado de este análisis te puedo adelantar que los dos rubros principales en donde el dinero que genera Cozumel, independientemente de donde se queda, si se queda a bordo de los cruceros o se queda aquí los dos rubros principales son los tours que se dan y las joyerías esos son los dos rubros que hacen casi el 50% de lo que genera la isla de Cozumel en el primero, pues sabemos que las navieras son los que hacen el negocio y algunos operadores que son los que se dedican a mover estos tours y bueno, varían las condiciones para todos el segundo son la venta de joyas en Cozumel entonces esos son dos rubros principales y luego ya el resto, la otra mitad del dinero que se hace en Cozumel pues está dividido hasta lo que dejan para las calezas, los taxistas, las tiendas de artesanía los spas, los restaurantes, los bares que hay a lo largo de toda la costa bueno, mira, hay muchos arreglos los arreglos comerciales que puedan tener las navieras con los operadores son contratos, no son contratos públicos, son contratos privados hay 50, más de 50 tours que se venden a bordo de los cruceros para cada uno, estoy seguro que hay diferentes arreglos para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando M. Gracias por ver el video